Abogados de migración, urgen, urgen a no abrir la puerta, porque podría ser ICE, no importando en el estado donde tú vives, imagínate nada más, sabemos lo que está pasando en Florida, y sabemos que muy pronto en junio, en julio primero creo, todo un mes más, ¿no? Julio primero van a entrar en acción estas leyes en el cual ICE va a estar presente, si ya estamos viendo videos que ya están presentes en las calles, imagínense cuando lleguen a tocar puertas, pero también están diciendo que esto podría pasar en el estado donde tú vives, no importando que estado sea, si agentes del servicio de control de migración y aduanas tocan a tu puerta, y a pesar de que tú eres ciudadano o residente, las personas que están dentro de tu casa son indocumentadas, debes saber que tienes derechos y uno es que no tienes por qué, abrir la puerta a los oficiales y mucho menos dejarlos pasar, a menos que tengan una orden firmada por un juez federal, que es muy diferente a traer un orden de arresto, no abras la puerta, dicen abogados de migración en pro de inmigrantes, en caso de que agentes de ICE se presenten en tu casa por alguna determinada razón, tú tienes derecho a mantener la puerta cerrada, y si están tocando a tu puerta, deben de tener una orden firmada por un juez federal, ok, una orden de arresto de ICE no es suficiente para que alguien pueda entrar a tu vivienda, advierten defensores legales, y si vives con inmigrantes indocumentados, que puede darse el caso de que tú eres ciudadano o residente, mientras que las personas que están dentro de tu casa son indocumentados, por lo que debes de saber que tienes derechos y uno de ellos es que no tienes que abrir la puerta a los oficiales, y mucho menos dejarlos pasar, enfatizamos eso, hay diferentes motivos por los que los oficiales de ICE podrían acudir a tu vivienda, preguntando por alguna persona en particular como parte de investigaciones o para expulsarlos del país, ICE puede visitar una casa cuando están haciendo investigación por fraude, cuando hay una petición de visa y quieren ver si la pareja vive junta, y aunque es raro, todavía se hacen ese tipo de visitas, y si les diré, hace poco tuvimos una visita de unas personas que nos vinieron a ver, y querían hablar con la abogada Juanita Miller, porque ICE llegó a la casa preguntando por el marido, y nadie lo conocía, inclusive cuando ella salió de la recámara, dijo, no, sí, sí, él vive aquí, nada más que ellos aquí apenas son nuevos, sin saber que estos agentes de inmigración ya los tenían bien, pero bien investigados a todos, cuidado, eh, otra razón es porque están buscando a alguien por un caso criminal, o que tienen una orden de deportación, y le van a presentar cargos federales de algún tipo, explicó el abogado, ¿qué debe decir una orden judicial? Bueno, si los agentes te presentan una orden judicial, debe tener el, debe tener tu nombre, o el nombre de la persona que están buscando, y vive ahí, la dirección, y debe decir a quién están buscando también, eh, o sea, tiene que tener el nombre de una persona si es necesario, y a quién están buscando, y qué parte de tu casa quieren revisar, porque lo que debes de poner atención a esa información es que no, no pueden entrar a toda la casa, solamente cuando trae un orden así, supuestamente dice aquí, solamente a las partes donde dice que tienen que revisar, ok, si dicen en la recámara tal, o en una de las recámaras, solamente eso, muchos de los oficiales de inmigración llegan a tu hogar, y te muestran una foto de otra persona, diciendo que la están buscando, y los inquilinos se confían, y les abren la puerta, pero resulta que te estaban buscando a ti, entonces ahí te pueden arrestar, porque les diste acceso, y no tenían una orden judicial.